Ya son las 7.44 minutos en la mañana y ya está listo nuestro invitado. Se trata a profesor, amigos oyentes del doctor Alfredo Molto, que es director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y también asesor del Espacio Superior del Ministerio de Salud. Doctor Molto, buenos días. Bienvenido. El micrófono lo tiene cerrado, doctor. Debe abrirlo. Buenos días, profesor Cabrera. Buenos días, Flor. Buenos días. Doctor, una curiosidad que me surge ahora cuando Flor le presentaba como director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina. En medio de esta pandemia que obviamente nadie esperaba y en el cual pues ustedes los médicos en general y los que son científicos en particular han tenido que redoblar esfuerzos por algo que era desconocido. Esto de alguna manera incide ahora en la revisión de los planes de la universidad, de la Facultad de Medicina, desde el punto de vista de que algo que surgió como algo novedoso y que pudieran volver a surgir situaciones como esta en el futuro. Sí, muchas gracias, profesor, por la oportunidad de darnos, de la oportunidad de darle información de primera mano a la universidad, a la población. En el caso específico de la pregunta de que si la actual pandemia en alguna forma influye en los planes a futuro que tiene la universidad a través de la Escuela de Salud Pública, definitivamente. Nosotros tenemos cursos relacionados con enfermedades transmisibles y no transmisibles que la evidencia científica, la data, la información que tenemos de la historia natural de las enfermedades nos permite utilizar algunos modelos para capacitar y entrenar a los futuros profesionales. Pero esta pandemia de SARS-CoV-2 nos ha enseñado que no todo estaba escrito. El comportamiento de este virus es muy diferente a los que ya teníamos, teníamos computarizado, compilado de otras enfermedades transmisibles. Y estamos aprendiendo cada día más sobre el comportamiento de este virus. Recuerde que ninguno de los que actualmente tenemos uso de razón en Panamá había vivido ninguna pandemia de esta naturaleza. La última de la cual se tuvo algún tipo de información fue la pandemia al final de la de la primera guerra mundial de la famosa pandemia de la gripe española. Ahora este nuevo virus, que no es que la especie o el género de coronavirus sea nuevo. El coronavirus ha existido durante mucho tiempo. Conocíamos a algunos de ellos como causantes de problemas y sabíamos en cierta forma predecir su comportamiento. Pero este definitivamente que se sale del patrón y efectivamente la experiencia nos va a dar suficiente información para ir incorporándola a el pensum académico de los futuros médicos y saludistas de este país. Y en esa misma idea, doctor, con seguridad ustedes se habrán topado, como nos hemos topado todos los restos de los ciudadanos de la población que no somos médicos y somos parte del sector salud, con este grupo que existe en Panamá y existe en todas partes del mundo, que han estado cuestionando el uso de la vacuna, doctor, lo que les llaman los antivacunas. No va a ser fácil lidiar con este tema, pero a mí me llama la atención porque yo no sé cuántas generaciones llevamos ya en la humanidad, en Panamá, en la humanidad, vinculadas a las vacunas. Sí, mire, definitivamente que hay personas que en un momento dado por algún tipo de argumentaciones, hay veces religiosas, hay veces ideológicas, hay veces por simplemente no querer rendirse ante las evidencias científicas, que dan este tipo de expresiones, manifestaciones erróneas. Nosotros estamos viviendo en una época de la comunicación instantánea. Las redes sociales han venido a revolucionar el acceso a información, pero así como las mismas permiten que el ciudadano esté enterado de las cosas que están pasando en el mundo, también les llega una cantidad de información errónea, periversada, malintencionada, por grupos que tienen intereses muy particulares y eso en un momento dado se convierte en un peligro porque influye en las decisiones que el ciudadano toma. Las vacunas desde finales del siglo XVIII han venido demostrando que son una herramienta muy robusta para evitar enfermedades y evitar muerte. Desde la vacuna contra la viruela, pasando por todas las que conocemos actualmente, la vacuna contra el polio, la disperia, la toferina, el sarampión, todas estas vacunas han demostrado una efectividad y eficacia muy alta, han evitado mucha morbilidad y mucha mortalidad y algunas de estas enfermedades ya han sido erradicadas. La viruela, por ejemplo, está erradicada desde finales de la década de los 70 del siglo pasado y hay algunas enfermedades como el sarampión, la disperia, la polio, que en Panamá tenemos décadas de no tenerla. Entonces, sí son instrumentos, herramientas de la salud pública que permiten mejorar las condiciones de salud y el nivel de vida y la esperanza de vida de los panameños. La actual vacuna de COVID-19, las que existen, venían en una etapa de desarrollo desde el punto de vista de tecnología y que han permitido que con los ensayos clínicos que en fase 13 estaban haciendo, los organismos reguladores como son la FDA en los Estados Unidos, la EMA en Europa y algunos otros en el Reino Unido y algunas otras agencias reguladoras muy reconocidas dieran la aprobación de esta vacuna de manera de emergencia, sin haberse todavía completado todos los estudios para poder publicar efectivamente cuál es su eficacia, efectividad y seguridad. Los ensayos que ya se habían desarrollado indicaban que las mismas tenían una alta eficacia y seguridad. Y prueba de eso es que nosotros aquí en Panamá, no datos de otros países, ya podemos informar que desde que iniciamos la vacunación el 20 de enero de este año, a la fecha de la cantidad de personas que han fallecido, que son más de 6.500, el 93.4% eran personas que no estaban vacunadas, no tenían ninguna dosis. El 5.4, 5.5 tenían una dosis y menos de un 1% tenían dos dosis. La investigación, por ejemplo, de estos últimos, para los que dicen que la vacuna es la que provoca que haya mortalidad, es que eran personas que tenían comorbilidades, cánceres terminales, enfermedades que comprometían de manera muy seria su sistema inmunológico, de manera tal que, a pesar de que recibieron las vacunas, su sistema inmunológico no produjo la protección. Doctor, hay un estudio reciente de la revista The Lancer, del que hablaba nuestro compañero Gonzalo más temprano, que indica que la aplicación de las vacunas de Pfizer, como la de AstraZeneca, es decir, combinadas, le dan a la persona un 100% de protección. En Panamá, ¿han hablado de ese estudio? ¿Y si tienen previsto combinar las vacunas? Sí, nosotros nos mantenemos permanentemente al tanto de las publicaciones y de las investigaciones que se están haciendo en otros países. Y sí, tenemos esa data de que la combinación, por ejemplo, de una primera dosis de AstraZeneca, seguida por una de Pfizer, multiplica por mucho la cantidad de anticuerpos que el organismo produce. Esa es una posibilidad que nosotros tenemos, pero en estos momentos, como tenemos una dotación de vacunas robusta que nos ha permitido avanzar en el plan original que teníamos, hemos estado siguiendo esa hoja de ruta y estamos poniéndole la segunda dosis a los que se pusieron la primera de ese mismo fabricante farmacéutico. Pero esa posibilidad está allí en la mesa de los que toman las decisiones con vacunas y si hubiese la necesidad, es una posibilidad de aplicarla aquí en Panamá. Doctor, y lo otro, ayer recibimos quejas de gente que estaba yendo al Rommel Fernández para vacunarse con cita y dice que estaban en la fila esperando. Las filas fueron como largas. La gente que estaba ayudando, creo que eran de los rotarios, antes de llegar para ponerse la vacuna le pedían las tarjetas a las personas para ir adelantando y de hecho le anotaban la fecha de colocación de la segunda dosis pero todavía no habían llegado para colocárselas y varios de ellos les pasó que cuando llegaron entonces ya no habían vacunas. ¿Qué es lo que está pasando? Hay unos lugares que están muy bien organizados, por lo menos a mí me tocó ir a la profesional donde la organización fue excepcional, todo quedó perfecto, pero hay gente que le pasan cosas como estas cuando incluso se trata de gente que ya tiene la cita programada. ¿Cómo es que llegó y la vacuna se había acabado? Sí, Flor. Lamentablemente donde está el ser humano hay posibilidad de alguna falla. La supervisión de la actividad permite que una vez que haya una falla se corrija inmediatamente. Lo que hemos tenido como información de todo el proceso de vacunación en el país es que se hace a tiempo, se hace una buena atención, las personas salen satisfechas. Lamentamos mucho lo que usted me está diciendo que sucedió en el día de ayer. Yo espero que ya eso se haya corregido y que en el día de hoy fluya como venía fluyendo la vacunación de manera rápida y para la satisfacción del usuario que va a vacunarse. Y finalmente, doctor Molto, el nivel de comunicación que tiene el equipo, tanto el Ministerio de Salud, como la Casa Seguro Social, como el Laboratorio Gorga, la Facultad de la Facultad de la Facultad de la Facultad de Medicina, incluso el nivel de comunicación que hay entre Panamá y el resto del mundo de la salud. ¿Cómo fluye? ¿Hay mucha comunicación? Lo digo porque el tema Israel se está convirtiendo nuevamente en el centro de atracción de la noticia desde el punto de vista de lo que está ocurriendo allá y cómo han hecho ellos todos. Profesor, estamos viviendo en la época de la globalización. Ya ningún país es una isla, ningún país puede tomar medidas unilaterales que lo aíslen del mundo. Nosotros, definitivamente, que a través de los organismos de salud internacionales, la OMS, la OPS, los gobiernos, tenemos permanente comunicación de lo que sucede en cada uno de los territorios. De manera tal que el intercambio de información, de la presencia de un determinado tipo de patología, es comunicado inmediatamente, por supuesto, dentro de un listado de problemas y eventos que están dentro del Reglamento Sanitario Internacional y que obliga a los países a compartir la información. De igual forma, seguimos cuáles son las estrategias que cada país establece para el control de un determinado tipo de evento y en ocasiones esas estrategias que se aplican en otros países y que han dado resultados, nosotros las podemos replicar. Pero también nosotros en Panamá hemos diseñado algunas estrategias que son particulares de Panamá y que están en este momento siendo compartidas y miradas con mucho interés por otros países. Lo que ha sucedido en los últimos 16, 18 meses de pandemia es que en algunos países, en la medida en que la vacunación ha ido incrementándose, se ha dado o se ha interpretado por parte de la población, se ha llegado a un falso sentimiento de seguridad y la gente deja inmediatamente de guardar las medidas de bioseguridad, de echar la mascarilla, de mantener el distanciamiento físico, el lavado de manos, hacer reuniones, fiestas multitudinarias y el virus va a ir donde va la gente. Y si nosotros no tenemos un nivel de protección a nivel de la comunidad lo suficientemente alto, 70% era el target originalmente, pero ahora con la introducción de valiantes y con el incremento de población. Acuérdense que al principio la vacuna era recomendada para la población de 16 años en adelante. Ahora ya se autorizó para 12 años en adelante y muy pronto va a salir la autorización para población de 5 años en adelante. En la medida que vamos incorporando más grupos poblacionales, el porcentaje de población que tendremos que cubrir va a irse incrementando. En estos momentos con la sola incorporación del grupo de 12 años en adelante, ya el objetivo no será cubrir el 70%, sino el 80%. Y vamos a buen ritmo. Hasta el día sábado, Panamá había aplicado una primera dosis al 57.4% de todos los panameños y ya cubierto con dos dosis al 17.4%, que en esta semana se va a incrementar de manera importante. Así que nosotros al ritmo que vamos y con la presupuestación de la cantidad de vacunas que vamos a estar recibiendo de manera semanal, que es importante, pero que no podemos anunciarla con demasiada antelación porque va a depender siempre de que la farmacéutica nos comunique con uno o dos días de anticipación lo que vamos a recibir semanalmente. Pero es importante la cantidad de vacunas que vamos a recibir en el mes de agosto y en el mes de septiembre para que posiblemente en el mes de octubre nosotros hayamos alcanzado un 70% de cobertura de al menos una dosis a todos los panameños. Bueno, es importante esta información que nos comparte el doctor Alfredo Molto. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Cómo no, profesor. Buen día. Hasta luego. Gracias.